¡Suscríbete al canal! 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 a 16 millones a ver si ahora sí que funciona para así ya están conectadas y a ver aquí aquí espero que no haya problema vale perfecto ahora está ahí ya está ya tenemos nuestra primera me cago en la leche a ver se ha quedado por un nivel bajo igual es mucho más barato construir estaciones subterráneas o sea estaciones perdón metro elevado pero claro voy a hacerlo con la magia no de una ciudad como londres y voy a hacerlo todo subterráneo pero vamos que es mucho más barato viaductos que túneles de muchísimo más vale aquí estamos acabando nuestra primera línea tendrá bastantes pasajeros pero tendrá muchísimos más cuando hagamos la segunda porque está bueno esta estación central esta de aquí se va a llenar de de pasajeros si hacemos en la interconexión ahí que barato el metro un millón doscientos mil vale primera línea activada le veis cantidad actual uno vale ahora vamos a hacer la segunda que vaya por el norte vale va a ir desde esta estación al sur que me va a costar un ojo de la cara a ver vale esperemos que me funcione porque me estoy gastando en créditos lo que no está escrito vale hay una luego la segunda a ver espera por aquí la segunda aquí y una más perfecto ya nos hemos pulido todo el préstamo que nos da un banco nos lo hemos pulido entero a ver dos mil seiscientos mil joder es que es carísimo esto pero bueno todo sea por vosotros la hora del té es la hora del té efectivamente dirijo un salón de té y acabo de recibir un cargamento exquisito procedente directamente de asam donde está en la india lo que pasa podrías ayudarme construye dos líneas hacia el salón del té mierda vale vale tengo una vale voy a hacer la 3 que produce momentario mira a ver ahora lo explico bueno voy a pedir un crédito con estos pero no me hacen mucha gracia porque son demasiado a ver si puedo unir esto no nada bueno de igual voy a hacer que llegue hasta aquí ya está de momento que si no me va a costar mucho dinero 1 2 Vale, perfecto Ya tenemos nuestras dos Bueno, espera, aún no Hemos hecho una línea de oeste a este Este a oeste Y ahora una de la estación del norte Hasta el Big Ben Línea cerrada Perfecto Y activamos el Big Ben Bueno, vamos a subir los precios que están baratísimos A 5,50 Y a ver si tienen pasajeros de esto Madre mía, no tiene nadie Cero pasajeros 3 Cero Madre mía, que poco atractivo tú A ver, vamos a ver Algunas estadísticas de estas Lugares de trabajo Bueno, esta línea que estoy haciendo Debería de ir bien Porque La línea que he hecho al norte Son lugares de trabajo Todo Esta zona de por aquí Es más todo residencial Luego a ver tiendas Ocio Tráfico A ver, por aquí hay mucho tráfico Joder, a ver Oh, hay mucho tráfico de vía De trenes Hola tú Aquí dos trenes juntos En fin A ver, ninguna Vale Bueno, ya verás tú ahora En cuanto acabe el mes La factura que nos va a caer Impresionante A ver, según esto Tenemos un gasto Ah, bueno Créditos Un millón quinientos mil Bueno, bueno Tampoco es tanto Si conseguimos que los ingresos sean altos Tampoco es tanto A ver Vamos a devolver algún crédito de estos Y a ver si estas líneas tienen No parece que tengan nadie de gente Pero Anda, mira, mira, mira Las cabinas Ostras, qué gracia Qué bueno tú Las cabinas De Londres Jolín, qué gracia Estos pequeños detalles Hacen que este mapa Me Me guste mucho Este mapa de Londres Sí que me ha gustado El de Nueva York No me ha gustado nada No, no le he visto La viveza que tiene Nueva York No, no lo han representado Han hecho simplemente edificios Y ya está Ostras, espérate Que la línea 2 No estaba activada ¿Sabes? Qué tonto Qué tonto Bueno Parece que vamos a tener Poco tiempo Para hacer más No tenemos dinero Ya en el próximo gameplay Seguramente acabaremos Las 3 líneas Que nos quedan De De metro Aquí estáis viendo Nos acerquen al andén Consuelve 5 líneas de metro Llevamos 2 Una esta Que viene por ahí Al norte Con Ya estáis viendo Aquí A ver Con el metro El Rolling Stoke Los metros Tubo de Londres De este DLC Este primer episodio Del DLC De Este es de Circe in Motion Del Londres Primer capítulo Subiremos todos los escenarios Son creo que al menos 3 Este estamos en 1970 Marzo El tercer último escenario Es en 2012 Las Olimpiadas de Londres No os lo perdáis Y ya estáis viendo aquí Que se empiezan a llenar Las Las líneas Que aquí estáis viendo La estación esta Intermodal Mirad que chula Son dos subniveles Cuantas escaleras Y a ver A ver Las puertas Ahí va Atravisan Aparece por el otro lado Que guapo Es como un espejo Eso está mal hecho La metes por ahí Y te caes En fin En fin nada chavales Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Y ya sabéis Subiré toda la serie De Therese Motion En Londres En London Así que nada chavales Gracias y un saludo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!